Ya llegó la estación que estabas esperando, conéctate a DimensionLatinaFM.com Donde tocamos solo música buena, tu radio por internet DimensionLatinaFM.com Disfruta de tu ritmo, tu sabor, tu ambiente, tu estilo de música DimensionLatinaFM.com También escúchanos por tu teléfono móvil o tu tablet También no te olvides de escuchar el show del fuego latino, Revolución Musical Todos los sábados de 2 a 5 de la tarde en solamente www.dimensionlatinaFM.com Solo música buena